Estamos con Luis Vázquez Coronel, que es un escritor de Chimbote que radica en Piura. Ya tiene 10 libros publicados y queremos hablar de uno de ellos. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Después de 10 años que nos vemos, Julio, gracias por visitarme. Estuvimos con Osvaldo en aquella oportunidad en la Feria Libro de Suyana. Efectivamente, sí, han pasado 10 años. Increíble. Bueno, justo los años que tiene la revista, porque vinimos acá cuando la revista tenía pocos números. Ahora, bueno, continuamos en la brega. Creo que había salido el número en el que aparece Osvaldo Conveto Ortiz. Sí, ese era el número 5, mira, de la revista Crónica de la Diversidad. Bueno, hay más de 50 números ya publicados entre digital e impresos. Quisiera empezar conversando sobre este libro, Renacimiento, que publicaste hace unos años. ¿Puedes contarnos de ese libro? Sí, Renacimiento es un libro que publiqué, un e-book o un libro electrónico del año 2022, bajo el sede del editorial Corta Rama de Gerardo de Moche. Gerardo de Moche es un promotor cultural y que últimamente ha hecho las ferias del libro en esta ciudad. Y ahora su editorial se llama Editorial de Moche, con títulos muy, muy interesantes que abarcan todo tipo de literatura juvenil, infantil, incluso estudios lingüísticos. Ha publicado el libro de un estudioso español de la Universidad de Piura, que trabaja ahí, y es sobre la lengua en Piura. Cuéntanos sobre tu libro Renacimiento. Bueno, Renacimiento es un libro que yo escribí en mi viaje a Cusco, que hice como un amigo. Y la voz poética es una voz poética masculina que le dedica estos versos a otro varón. Consecuentemente, Renacimiento es un libro de amor masculino, ¿no? En toda la riqueza que puede dar Cusco para que los varones puedan sentirse atraídos y amados, ¿no? Es decir, el paisaje, las montañas, las piedras, todo varonil, ¿no? En ese sentido, y sensible al mismo tiempo por el colorido y la sensibilidad y la espiritualidad de la gente. Entonces, es un paisaje y además unos lugares muy místicos y energéticos que se prestan, digamos, para que una voz poética pueda escribir un poemario como ese, ¿no? Y titularlo Renacimiento, porque ir a Cusco es como ir a Egipto, ¿no? Es decir, te encuentras ahí con algo que te comunica que tienes un origen común con todos los demás. Quizás puedes leernos partes de ese poemario. Sí, voy a leer un poema que se llama Fuga, porque está compuesto el poemario como si fuese una sinfonía. Tiene un intro, tiene movimientos, etc. Recostamos espaldas sobre la piedra de mudada. El sol de filo acariciante engría tus pupilas detrás de las gafas. La juntura de tus labios, surcos de pétalos agrarios, oscilan para ser inseminados. ¿No eres acaso Dios pachacutino el sexo para mis manos viertas? Mis zigzags de sorpresivos ángulos, a pesar de cualquier cristal empañado, para simplemente la lluvia de estrellas. Meteoro que extasía con eyaculaciones astronómicas, desde los confines de hasta el más de los inteligibles universos. Aquí me hallo ante ti, halcón asustado por la piedra. ¿Tienes otro libro además en donde tratas el tema? ¿Cómo se llama ese libro? Es un libro de relatos que presentó Eduardo Reynoso en el año 2013, que incluye, digamos, dos relatos LGTB. El primero de ellos es Navegante en tierra, donde hay un amor, digamos, de un personaje muy tímido, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Chimbote, en Chimbote, que se enamora de un muchacho que también era su compañero de estudios, pero que descubre que asaltaba bancos y que escribía poemas. Entonces, esto está inspirado en hechos reales, porque en Chimbote sucedió, hace muchos años, unos eventos de bandas delincuenciales que estaban conformados por muchachos muy jóvenes. En este caso fue un delincuente que escribía poemas. A Osvaldo le pareció una figura insuperable, esa combinación de sensibilidad y al mismo tiempo de arrojo para cometer estos delitos. Entonces, era una ambivalencia, un muchacho bello y a la vez demoníaco en sus actitudes, y también tierno al mismo tiempo. Ese es uno de los relatos del libro. Y el otro es La Virgen Fosforescente, donde es la aparición de una virgen, porque hay un marihuanero que arranca la hoja de la Biblia para la nariz y barrio, pero termina de una forma inesperada, porque quienes vienen a ocupar el lugar donde aparece la virgen, que es una casa, es una pareja libre. Cuéntanos de Osvaldo Reynoso, ¿tú lo conociste? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo fue la relación conmigo? Sí, a Osvaldo yo lo conocí en el año 2020, en la casa, no, en el año 2000, en el año 2000, en la casa de Oscar Ugarteche, en San Isidro. Esa fue la primera vez que lo vi. Osvaldo me parece que había acabado de publicar Aladino, el libro Aladino, y lo conocí ahí, fue en una sola noche que conversamos. Pero luego, en el año 2013, cuando yo publico este libro con estos dos relatos, lo contacto, después de muchos años, por supuesto. ¿Cuántos años habían transcurrido? Trece años, no, trece años. En 2013 lo contacto. Y le pido que, por favor, me presente el libro. Entonces, es así como lo vuelvo a contactar. Y a partir de ahí, él ha venido continuamente a Piura. Digamos que la primera vez que viene a Piura Ciudad, donde estamos ahorita, es invitado justamente por mí, y aceptando él presentar mi libro. Y desde ahí ya lo comienzan a invitar a otras ferias. Porque él había venido, tengo entendido, con Vargas Picuña de pasada, pero iba siempre a Bernal, que es como decir un distrito aledaño. No, de Piura, pero Piura, Piura, no. Fue a causa de la presentación de mi libro. Y claro, y nos hicimos muy amigos. Cada vez que venía aquí, vivía la vida loca. Con lo cual, nunca nos enteramos que estaba enfermo y la muerte fue sorpresiva. Cuéntanos un poco de qué otros escritores has encontrado aquí en Piura que han escrito sobre temas LGTB. Mira, yo vivo 20 años en Piura, y realmente son muy pocos. Te puedo decir que hay un dato del año 2014, en que en Piura se publicaba tanto como en Arequipa. Entonces, para que te des una idea, que si se publicaba tanto acá, que se hayan publicado hasta donde yo sé tres libros, con el tema, es poquísimo, dada la cantidad de producción literaria. Ahora, yo no quiero opinar con respecto de las motivaciones de los otros escritores de Piura, porque hay muchas editoriales. En Piura está la editorial de Jodín Guerrero, está la letra Lentash, del señor Alupú, pero Karamanduka, que es un sello que ya no publicó últimamente, fue quien publicó, digamos, en forma descendida, libros LGTB. Aquí tengo el primero de ellos, que podríamos decir que es un clásico de la literatura LGTB, o homosexual en todo caso, de varones en Piura, y el autor, Ricardo Musio, es una leyenda, porque parece que no da entrevistas, leí unos posts en ese sentido. Nunca he hablado de libros hasta donde sé abiertamente, de repente hay una entrevista por ahí, pero no más. Y bueno, es un libro hermoso, como puede ver Karamanduka, lo publicó en el año 2012, que ya es algo muy atrevido, en Piura hacer eso, dado cuenta de que la producción literaria LGTB no abunda. Luego la misma editorial publicó, en el año 2016, publicó El Cantante, que es una biografía, no sé si ha autorizado o no, de César Balcarcel, que es un cantante de Peña, en Piura, que es claramente travesti, ¿no es cierto? Es muy talentoso, es muy querido por la comunidad plural, y diríamos que ese sería el segundo título. Luego está el mío, El Renacimiento, donde la voz poética es un varón que le dedica poemas a otro varón, amorosos y sensuales, por la editorial Corta Rama. Tenemos tres libros que se han publicado en ese sentido. Ahora, quiero ver que uno cuarto, está por publicarse, ojalá se publique, de Leonardo Rosas. Leonardo Rosas, mi amigo Leonardo Rosas ha sido director de la Casa Museo Grau, que es un joven muy culto, actualmente trabaja en el gobierno regional, y él ha publicado, no ha publicado, perdón, ha escrito un libro sobre la biografía autorizada de un tarotista gay de Piura, muy conocido y reconocido que en Piura. Yo lo he leído, no deja de ser un libro irónico, no puede ser un libro divertido, ¿por qué? Porque tiene situaciones estrambóticas que te pueden alegrar un poco, digamos, leyéndolas, pero se nota en el fondo el tufío de lo que significa ser gay en una ciudad conservadora o donde una familia conservadora descubre que el hijo es gay. Entonces, Leonardo lo ha escrito con tal delicadeza que el libro va entre la ironía y la denuncia. Entonces, yo le he animado a él que lo publique, me parece que sería un buen libro, trata de la sociedad Piura, en todo caso, con respecto del tema del hijo homosexual y cómo el hijo homosexual sale del problema y la batalla y la lucha y logra imponerse, con genio y figura además, porque está basado en un tarotista de Piura que también a todas luces en su vida pública es de apariencia gay o ambigua. No lo digo en un sentido deliberativo, pero es evidente. Después, quizás sea necesario hablar de otro libro que no es de un guirano, es de Vargas Llosa, pero que también tiene un personaje LGTB que es significativo, ¿verdad? Ah, claro, La chunga. La chunga es una obra, tengo entendido, que en su estreno fue muy controversial. Cuando se estrenó en Lima, me parece que la gente, tengo entendido, abandonó la sala, gran parte del público, porque empieza el canto de los Inconquistables con palabras fuertes para esa época y que ahora no son tan fuertes. Y en el fondo tiene este juego ambigüe de dos mujeres, ¿no? De Mechita y la chunga. Y la chunga está prácticamente enamorada de Mechita, ¿no? Y esto sucede en Piura, ¿no? Y no solamente la chunga, quien presenta el bar de la chunga, que es un prostíbulo, ¿no es cierto? Prácticamente, no solamente la chunga, sino también los Inconquistables están enamorados de Mechita. Entonces, es un, digamos, un medio ambiente como el actual, donde hay contradicciones y también hay indecisiones con respecto a tus sentimientos, ¿no? Y de cómo tú te puedes sentir atraído, en este caso, a Mechita, o por los Inconquistables, o también cómo la chunga la puede atrapar, ¿no? Finalmente, yo creo que la chunga la termina atrapando, ¿no? Y convenciendo, ¿no? Que los varones que la siguen o que están enamorados de ellas la terminan explotando, ¿no? Y que lo mejor que puede hacer es huir. Bueno, al final, es un misterio donde se va la Mechita, pero queda muy claro que la chunga sabe muy bien jugar sus tardes. ¿Cómo ves la participación LGTB más en una sociedad como La Piurana? Mira, yo he visto con bastante alegría que en los últimos años las marchas por el día de orgullo habían sido cada vez mayores, ¿no? Es decir, he visto cada vez más gente. Yo la primera vez que tengo conocimiento que se dio una marcha acá, por lo menos, antes de la pandemia, en el año 2017 o 2018. Muy poca gente, pero esta última vez en este año, 2024, ha sido multitudinario, ¿no? Y han terminado con un número, este, digamos, en la concha acústica en el parque infantil, ¿no? Con un número de celebración que está en las redes, ¿no? Entonces, hay gente muy feliz celebrando, ¿no? No he visto a nadie que los haya atacado, ¿no? De repente los han ignorado pero no los han atacado. Y yo creo, creo, estoy convencido de que se debe esto a la gente más joven. Entiendo que los que tienen 20 años o menos de 20 años están más dispuestos a definirse y sobre todo a declarar su identidad. Porque gente de 30 años, de 40, de 50, mayormente sigue en el clóset, ¿no? Y a veces el problema del homosexual, me decía el otro día a un amigo que iban a dar una ley, o había un proyecto de ley, este, Juan Antonio Álvarez, un escritor chimbotano, que acaba de publicar El Juevo y Negro, que iban a dar una ley o iban a sacar una ley que iba a ser el transexualismo y a ser considerado una enfermedad, algo así, ¿no? Entonces yo le dije, es una brutalidad, pero los homosexuales han peleado siempre contra la institucionalidad que los ha marginado, pero a veces le digo el enemigo está en la propia casa y me refiero que me parece que uno de los enemigos del homosexual es el que no sale del clóset, la pareja que no sale del clóset, ¿no? Entonces, ¿qué lo empuja a vivir una vida, este, digamos, de doble cara o hipócrita o a esconderse o limitar? O sea, Entonces, pero veo con mucha, con mucha alegría, como te digo, es la gente joven a la que está poniendo el empeño y por qué no decirlo de los cojones. Excelente, Luis. Muchas gracias, entonces, por conversar con Crónicas de la Diversidad sobre estos temas. No sé si quisieras agregar algo más. No, no, no. Muchas gracias también a ti, este, Julio. Me parece que está pendiente hacer algo por Osvaldo, ¿no? O sea, algo que sea continuo o anual, ¿no? En ese sentido, porque Osvaldo creo que fue el primero de los escritores en Perú. Bueno, estuvo antes, este, distancié con lo de Duque, pero, este, Osvaldo fue luego el que tomó la posta y escribió sobre el tema en épocas impensables, ¿no? Estamos hablando de la década del 50. Y no solamente él ha logrado que la comunidad LGTB sea representada en la literatura del Perú, sino que, increíblemente, gente heterosexual que no pertenece a la comunidad LGTB ama los libros de Osvaldo, ¿no? Y a los personajes. Lo que quiere decir que es un escritor que ha logrado que se sensibilice el público lector. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.